Colombianos, este 20 de julio, tenemos una cita con los héroes de la patria. Revivamos juntos el legado de libertad de nuestros próceres. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional los invitamos al tradicional e imponente desfile militar que se llevará a cabo por la Avenida 68 de Bogotá, en homenaje a todos los colombianos. La cita es a las 10 y 30 de la mañana. ¡Los esperamos!